¿Qué pedo tu ping? ¿Quieres intentarla aquí o aseguramos allá? A ver, dale, 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 ojalá que el ping no me fregue, pues yo creo que sí, porque traes 200, a ver si bajamos. Trata de echarte un poquito hacia atrás para que me dé tiempo de agarrarlo. Muy bien, muy bien, muerto. Buena, buena colocada. Luego el trajeo del de nuestro equipo. Ya sé, güey, qué pedo. ¡Mira el boomer, LUL! A ver, otro char. Ah, vas. LUL. Adiós. Ah, no mames, mi LIS kit. ¿Estás grabando? Sí. Ah, yo sé, yo sé a quién puede invitar. Ah, yo sé, ¿no? Igual quién sabe si dure. Ah, LUL. ¿LUL? ¿Viste el bot? Se tiró. No, no se tiró. No, no se tiró. Eh... O sea, un bot jockey le hizo un instante. Ah, ¿por qué dice que no? Ah, ¿no bien? No bien. Jejeje. Eh... Rush? No. Vas, pero vas. Vale. Oh, estoy bien. Vamos, pues. Ponga el botón. Pon tu weapon en esto. ¡No me déjame encantarlo, güey. No me déjame encantarlo, güey. Ese baston no salga. Dale aquí Ay, que adrenalina Si, de hecho, ya con este, ya con este, ya ganamos No, que sufra A ver, ponte, ponte para el level del char Pero no, ya no está Si, igual es usted Es bien tranquilo ¿Qué? Yo me lo hablo Está a hacer Insta Vamos, vamos Espera, deja el elevador, no le cierren, no le cierren No importa El boomer está aquí Me voy a tirar el cuarto con fuego Viene el char, se mete el cuarto Ya viene el boom, ya viene el boom Acá hay film La chiquita del chico Nada más Está ahí, güey, el chico, se agarra hasta el abril Es que me tuve que salir para hacer algo importante, güey Y pues ya no me sacó el flot Le mandé mensaje, me conté que la pendeja Ya se lo saca por voy, si no puede que chingas mal Mejor Mejor Me creo que una pinche rebus Ponle puestita No sé cómo lo configuran para... Explícale, configuraciones, en audio. Ajá. Entra, pues. Guay, guay. Estás mamón. Ajá, ya vi. Estilo de no sé qué madre, le das... ¿Dónde el charger? ¿Dónde está el charger? Estilo de comunicación, por favor. Ajá, y le das de ejecutar para hablar. Presiona la C. Y... Lo tienen que configurar en controles. No, pues la C ya viene por defecto. ¿Quién sabe si lo cambió? Ni no lo tengo, no. ¡Pero dentro! Ja, ja, ja... Es la mamá, está. Alguien tenía que decirlo algún día, wey. Esa tucha chupada del p***. Ja, 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 ja. What the hell are you doing over here? Get inside! Ahora habla. Ahora ya no habla. Después este mudo, yo. C'mon people, c'mon! Get in here! No, pues no agarra, no se me pega. Ah si ya. Estoy jugando... Estoy jugando en PC pero... Comando. Ah, no. O una de esas. Bueno ni perdón. Hoy te voy a intentar checar a ver si puedo. Yo quiero jugar ahora, güey. ¿No? No. 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 Es que estoy un poco molesto porque se baja el volumen del juego también wey Si, si Come on, gracias Y el yow Pinche yow Invítalo, creo que salió Invítalo Ay, ya le abrieron y se otro Nah, mamón No, no sé ¿Qué pedo? ¿Ustedes vienen juntos o qué? Vivimos juntos Nah, ve el video conmigo Hehehe Ahí una, ahí una grego Yo le doy Si No Que se me quita eso Hehehe LOL Ah, que aburrida, güey Le fallé como tres piñatazos ¿Ya ve este man? ¿Qué pone ahí? ¿Es que no hay rivales, güey? Si digo que se abre un poco A ver cuando se pone la... Contra de Abril Y arreglar sus monedas No, no, Abril nada que ver, güey Ahorita... Te voy a decir a Kroon A ver si hay un terrazo para hacer un post A ver... Pero más de noche porque ahorita andola Como en una hora No sé qué, güey, no, güey No Ok Hay una smoker por aquí No, 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 no Vamos a bailar Baby, con la presca de tanque, por favor no soy chincionera Y bueno Puto el cagarre Tiger 2, Tiger 3 El día que no voy a lag, ese día voy a agregar de nuevo al abrir Es lo que tiene que haber Que nunca creo que pase Mátelo Mira, disparo, mátelo así en movimiento cerro A ver si muy verga Bueno pues valida No, yo le quería dar, peee No, pero que fue we A la próxima le veo yo Ah, pues usaron la prueba rápida Para hacer un rakao Pero yo soy para los crowns, ya sabes Pues ahorita lo abarro de mis amigos Rerrando la puerta Chichupada de pico Kichikura está desde mi escoto Ok, ok, ok Aquí hay una Moll, ah, una Pine, yo la llevo No mames Oh shit, this ain't gonna be good La van a agarrar Sobilla ¡Adiós! ¡Adiós! Avienta... La bomba casera, Reus 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 Cabo no cerdo Pero no te enojes Ahí está el macho chupado de puto Tienes dos diferentes ¿Puedes? Jajajajaja El ritraje La mejor risa No se da el daño Dejalo, de dispara ahí Dejalo, dejalo, tiene que salir Ay no mames Mira Quit screwing around, let's get inside Get ya asses in here right now Mente este güey no mames Hit last yeah No way no mames No, no sé qué, no sé qué me gusta, no sé qué. Seguimos con los jugadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay 테� Hodget amount! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo el coach? ¿Qué está haciendo el coach? ¿O por qué quieres clickarlo? ¿Qué está haciendo el coach? ¿Qué está haciendo el coach? Creo que son amigos, ¿eh? Nunca sé. Mira, mira el cero, mira el cero. Deja la rala pues, el cero. Lo miran al cero, lool Pero déjala Lool No voy a no Busca a tu distinguida dama Coge a tu panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailes twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de plata Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailes twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de plata Me vengo, contigo quiero amanecer Me arrecha su gente en tu panocha Mientras estás bailando twerking Mi verga, siento mucho placer Mientras estás bailando twerking Twerking, twerking, twerking Me borro en tu oreja Twerking, 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 twerking No estás, güey W, güey? Si, pero yo lo pongo así porque quiero Si, güey LOL ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!